¡Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía! A la tierra saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas, ellas dan salud al alma y la llenan de delicia. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuerte viva de justicia. Cuando el tenebroso valle, cruce de la muerte fría, no tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía. Con su vara y su callado, me dará consuelo y vida. Y ante los que me persiguen, esa me pondrá surtida. Con el bálsamo divino, da alivio a toda herida, y rebosa ya la copa, que me culpa de alegría. La misericordia santa, seguirá la senda mía, y de Dios en las mansiones moraré por largos días. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía. Él es mi pastor amante, con ternura fiel de cuidar. Amén. 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 Amén.